Argentina presionó para suspender definitivamente a Venezuela del bloque Mercosur y Perú no descartó romper relaciones diplomáticas con ese país caribeño, al aumentar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la ruptura del orden democrático. Venezuela tiene que ser suspendida definitivamente del Mercosur, dijo el presidente argentino Mauricio Macri en declaraciones a la prensa. Por su parte, el canciller peruano Ricardo Luna se mostró crítico ante la crisis que vive el país suramericano, cuyo gobierno calificó de dictadura. Los cancilleres del Mercosur se reunirán en Sao Paulo o Brasilia este sábado para decidir la suspensión política de Venezuela del bloque por la ruptura del orden democrático, mientras Perú ha convocado a una reunión de 11 cancilleres del continente para evaluar la situación de ese país y tomar una decisión en relación al gobierno de Nicolás Maduro. Al encuentro asistirían los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay. El Vaticano se unió al rechazo de la instalación de la Asamblea Constituyente y pidió al gobierno y a todos los actores políticos del país suramericano que se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva constituyente, que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro.